Seguidme. Tanto que te pilla el gato de pato cua. Los colocamos en cuatro grupos, en cuatro hileras, y hay uno que se la queda. El que se la queda, pues como el pato cua, ¿no? Cuando la hilera que él decida dice, seguidme, entonces la hilera entera tiene que salir corriendo, darle la vuelta entera por fuera del círculo y volver a su sitio. Y el último que llega, se la queda. Qué bueno, o sea que eso ya se vuelve. Nos ha gustado, ¿no? Vale. Nos colocamos en cuatro hileras, formando así un ajo, una estrella. Y hay uno que se la queda. Le dicen, seguidme. Si salen corriendo, todos, dad la vuelta corriendo por fuera del círculo, por fuera del círculo, hasta volver al sitio donde estaban. Y el último que llega, se la queda. Vale. Nos colocamos en cuatro hileras de la hilera, por tanto... claro, vamos a encontrar con la hilera mi特 limbs vamos a tenerаться con la hilera. the drums Ya tienen un buen, Sci- chi-fi. Unoえる pila, trazando el tiempo. Un saludo hay, conmigo. También estas gracias. Perfecto. No, 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 no. No, 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 no.